A modo de storytelling, creo que el carnaval de Arrecife atrapa sueños, me parecía como muy bonita esa idea. Soy un carnavalero, soy un murguero de Arrecife y soy un apasionado de estas fiestas. Las he vivido como nadie y vivirlas como pregonero, pues imagínense, es un orgullo tremendo, un honor.